Vámonos para la noche Y mira nada más Sabes, jovencito Maña, 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 maña A ver que baile el panzón Porque nomás está teniendo a nuestros grandes compañeras Que nos acompañan Vámonos ahí Sabes, jovencito Maña, 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 maña Maña, 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 maña Maña, 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 maña Y al famoso Sígui, líquima, sígui, líquima La hermosa perrela de ustedes Buenas noches Aplácate, loco Dice Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos La chivita, joven Y ya Sabonita, joven Bienvenidos hoy Y la hermana del Ayouci Y la hermana del Ayouci Y la hermana del Ayoci Para botos, perro, bojos ¡Ellos son de la Mamia Zona Show! ¡Esta noche es impresionante! ¡Ahora! ¡Samosos! ¡La comisión vencido! ¡No quiero cervezas! ¡Muchos menos de gantes! ¡Exalcados con mis gantes! ¡Para el famoso melleno! ¡El peño y rico! ¡Mantarga y esta! ¡En las noches! ¡Porque se llegó la hora! ¡De estrampado está! ¡Animasidades! ¡Mantarga! ¡Es noventa y siete! ¡Mantarga y esta! ¡No! ¡Latán y Galván! ¡Y la bella carmesita! ¡Anís Ayurín! ¡La segunda versión! ¡Suavecito! ¡Sabe! ¡Pero espirazas! ¡Mantarga, mania, mania! ¡Mantarga, mania, mania, mania! ¡Y el mamazo! ¡Bien famosos! ¡Segra, reggae, man! ¡Segra, reggae, man! ¿No te dicen el Michelin? ¡Y el otro famoso! ¡Woo! ¡Ablácatelo! ¡Dicen! ¡Vaya, vaya! ¡Haya! ¡Los famosos dotos del infierno! Despreciado el nombre Despreciadito Para Santo Chicas MDI Para Lidia Ledi El que siempre empaña San Mateo Coyotla El sonido simple De Miguel Francisco Aquí con la maña Para Miguel y Julio Para Lanti Para Imen y Pará Hoy nos acompañan La banda Luis Elito Los malditos españoles Esa noche Antes de salir de mi casa Mi hija me dijo Tanto Rosario Vas a representar a su de tu radio Para La hermosa Dulce Pequeño Matías El famoso truco Familia Velasco Y se me hizo en la maña San Mateo Coyotla Su hermosa Yusen Porque ellos son La maña zona azul El famoso Pastilla Meternic es popular Y Chivita y Julio ¡Vamos! Impresionante La hermosa Tati Y la bella Carmelita Juegos Ellas son las Chivitos ¡Pero piratas! ¡Nepasto! Ya va a ser papá el nefasto Todo por los bailes de la baria ¡Siempre! Baria ¿Sabes? Baria, 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 baria ¡Siegue, reggae, baria, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!